La depilación total de la zona íntima masculina exige de un cuidado mayor. No mames. Si vamos a tener un amor de lejos, hay que hacer lo necesario para mantener el fuego vivo. Aunque solo sea por videollamada. Estira la piel del escroto con el dedo ínice y el pulgar. Pero como todo, solo es cuestión de proponerte un objetivo y visualizarlo para llegar a él. Lo has logrado, tío. Ya tienes la piel más lisa del oeste. Ahora solo aplica un poco de hacerseis para ayudar a tu piel. Solo revisa que no tenga alcohol. No queremos que te quemes los huevos. Ahora, a por ellos. Y así se ve Vallarta hoy. Ay, mira cómo sufres, ¿eh? Guau. ¿Y qué onda? ¿Cómo va todo por ahí? Oye, pensé que me ibas a hablar al ratito cuando estuviera en casa. Aparte, me preparé acá abajo y, o sea, pico un poquito, pero te va a gustar un muchote. Cachorrito, perdón. Hoy trabajo hasta tarde. Ah, no te preocupes. No pasa nada, en serio. Y cómo va todo. Súper bien. El video va increíble, ¿no lo has visto, verdad? Ya sabes que prefiero el arón de afuera de la pantalla. Creo que a muchos nos da miedo aceptar que el problema nunca será tener una relación de lejos. El problema empieza cuando dos personas están en canales distintos. Sin importar la distancia. Bueno, sí, pero lo recuerdo. Yo recuerdo que estoy solo, pero no soltero. Y con comezón. Y de pronto las tentaciones aparecen cuando menos las necesitas. ¿Será que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella? No voy a caer. Tú puedes, arón. Qué hueva de chacal. Estoy solo, pero no soltero. Y con comezón. Chicas, ya lo decreté. Este 14 de febrero yo también voy a encontrar el verdadero amor. Te quiero y te espero sin prisa y sin miedo. Te vi a lo lejos sin luz y sin tiempo. Bajo este anhelo que vivo y que siento. Ansío el momento en que tenga tu piel. Pasando de largo mi dicha y mis días. Yo sigo soñando que te tocaré. Buscando en el alba y en tu lejanía. Pensando en el día en que me veas también. Si tú caminas, siempre esperando más de mí. Y tú te olvidas. Nada es eterno y un día no estaré. Hola, ¿listos para ordenar? Hola. ¿Puedo beber un filet de poisson pané, si tú quieres? ¿Puedes hablar inglés? No, francés. ¿Qué quieres? Un filet de poisson pané, si tú quieres. ¿Lo acompañan con el río de la goma? Sí, si te plá. Yo, me voy a tomar las crevillas al aire, si te plá. ¿Qué ventas quieres ver? Yo me voy a tomar el blanco, si tú. Perfecto. Gracias. Chino. Gracias. ¿Te hablas francés? No. ¿Roso? Ay, sí. Obvio es francés, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo te has sentido? Bien. Raro. O sea, bien, pero... Es raro. Yo no quería ser mesero. Digo, por algo estaba estudiando. Ouch. Gracias. Perdón, a lo que voy es a que... Muy, 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 muy estudiado, pero de lento aprendizaje, ¿verdad? A lo que voy es a que yo solo sé de arquitectura. Hermano. Yo te entiendo. Sí. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo estás? Pues, no muy bien, güey. Es medio... ¿Qué no vas a entregar las comandas? Me parece el hijo del patrón, güey. Siempre te terminan gustando los pendejos. Sí. Por eso me gustaste tú. No, 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 no. Chicos, es un pastel. Se llama Fivencio. 70% cacao. Muchas gracias. Seguro les va a gustar mucho. Qué rico. Se ve buenísimo. Oye, ¿te han dicho que te pareces a la vino? Eh, no. Podrías hacer uno ideal. Con permiso. Oye, Tata, lo que te decía es que le encanta el yoga. Le encanta el yoga. ¿Sabes lo que me puedo imaginar con todo eso? Oye, pero entonces, ¿es lesbiana? Pues, no sé, todavía no lo descubrimos, pero tengo todas mis esperanzas puestas en que así sea. Lo voy a ganar a Toño. A ver, Lau, ¿por qué no le preguntan y ya? Claro que no. Ustedes los gays son tan básicos. Le quitan el misterio a todo. No quiero saber si es lesbiana, Aarón. Quiero descubrir si es lesbiana. Lau, no es que seamos básicos. Somos menos complicados. Claro, menos complicado. Como el amor de lejos, ¿no? Aarón, perdón, no quise decir eso. No pasa nada. Oye, ¿y este? ¡Guau! Se ve caro, ¿eh? Bueno, es el que quería, pero no sé si los regalos arreglan relaciones. Bueno, tal vez los regalos no. Pero las intenciones, sí. ¿El día que se lo dé? Igual y si no se lo puedes dar, le puedes leer en una videollamada. Puta, me encantan las videollamadas. No, las amo. Laura, por favor. Lamita, caballero, aprovecho. Lo que gusta incorporar para la música. Es que no traigo cambio. Déjame ver si yo traigo. Creo que vamos a pagarte un tarjeta. Sí. Chale, no se preocupen. Prometo que para la próxima ya voy a traer terminal bancario. Gracias. No, a ti. Ah, oye, oye. Traigo este cupón por una bebida gratis aquí en un café que está cerca. ¿Por qué no vas? Ahí está un amigo y le dices que vas de parte de Aarón. Va, va, va. Sí, no tomo café, pero de algo servirá. Bueno, además el té chai de ahí es buenísimo. Sí, sí, sí. Lo voy a probar solo porque tú lo dices. Y si quieres, pues luego te puedo contar qué tal. Bueno, igual y luego me puedes contar qué tal. Aunque no sé si eso le guste a mi novio. Ah, sí, es que a veces la presto, pero creo que hoy no, ¿verdad? Hoy no. Hoy no te ves súper sexy. No sé. Discúlpenme. Muchas gracias por el cupón, ¿eh? Hasta siempre. Me encanta este juego. Ojalá tuviera la misma suerte que tengo con los hombres con las mujeres. La vemos algunos en peores situaciones. Te lo juro. No. Ojalá. Ojalá. No. Anything else? Oye, estaba pensando que podíamos hacer algo mañana. Es 14 de febrero. Ah, perdón, la verdad es que ya tengo algo que hacer. Pero si quieres nos echemos un rapidín. Yo pensaba en algo más como en otro plan. A ver, antes de que le sigas, creo que ya todo estaba muy claro desde el principio, ¿no? NSA, no strings attached, sin compromiso. Bueno, yo estaba pensando en algo. Mira, aquí se trata de pensar con esto. Y no con esto. Sorry si te di otra impresión. Bueno, podríamos... Podrías ir pidiendo tu taxi. Y por favor, vete con cuidado y sin hacer ruido. Que aquí los desconocidos están prohibidos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Chicos? Sí, todo bien, Aarón. Es que me tropecé. Descansa, baby. Buenas noches, güero. Uy, tipo imbécil. Y tu regalo de San Valentín es... 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 Ajá. Es frijol. Ah. Qué original. Sí, ¿verdad? Bueno, lo que importa no es el regalo, sino... ¿La intención? Sí. Alex. Oye, mi mamá te manda saludos. Dice que a ver cuándo vamos a San Luis. Ay, qué linda. Dile que le mando muchos saludos. Oye, acaban de llegar unos proveedores y hoy es el peor día. Tenemos mil reservaciones. Perdón, pero bueno, hablamos después. ¿Va, Aarón? Aarón. Ah, cachorrito. Nos vemos, ¿eh? Diviértete hoy. Sí, no te preocupes. No voy a salir. Me voy a dormir temprano. Ok. ¿A quién metiste ayer? ¿De qué hablas? Me consigues el libro que me robó esa rata, ¿ok? Pero... Ahora sí te pasaste, Leonardo. Te pasaste. Yo a la tercera semana ya le había agarrado la onda a la chamba. ¿Sí? Sí eres medio lento. Pero con ganas se puede. Mira, en esto de la mesereada vale más la actitud que la velocidad. Ya sé que da un poco de hueva, Alex. Pero créeme que las propinas en dólares o euros lo valen. Eso sí. Puedes ir aprendiendo a hablar francés. Sí. ¿Vale a dormir conmigo? ¿Qué tonto? Oye, ¿tienes planes para hoy? Tengo una cita. Ah, sí. Ya la cita es tan rápido. Una cita con mi papá. No, mamá. Qué mal suena eso. Sí, sonó fatal, ¿no? Pero es verdad. ¿La voy a pasar con mi papá? Pues suerte en tu cita. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo con tu novio? No es mi novio. ¿No? No. Fuimos novios. O sea, somos amigos. Pues qué modernos. ¿Veniste a chingar a leer quién no estará en el chisme? Te están esperando para un pago. No mames. Pasa. ¿Ari? ¿Qué pasó? Leo te quiere decir algo. Perdón. ¿Te pareces a este? No va a volver a suceder. Discúlpame por ser una... impertinente. Una impertinente y una caliente. Yo creo que se lo voy a dar la próxima vez que hable con él. ¿No iban a hablar hoy? No. Pero disfruten su catorce de solteros. Pues, si quieres, podemos... ¡Disfrútenlo! Por décima vez, se tienen que ir. You have to go. ¿No puedes ver, buddy? ¿You're breaking the moment? No, no, moment nada. Moment, váyanse. ¿Está bien? ¿No tienes, like, a table to clean somewhere? No entiendo. No hablo inglés. Buddy, please. Buddy. No, no, no. Buddy, tú. Buddy, tú. Están tirando todo. Yo no entiendo nada de lo que están diciendo. Por favor, ya váyanse. Ok, ok, ok. Last call. You need to go right now. Right now. Whatever. Gracias. Gracias. Pobre es ella de mi Ari, ¿no? Hoy no es un buen día para que se quede sola. Pues, podemos pedir pizza y quedarnos con él. ¿Crees que me vestí así, para comer pizza? Es cierto. No vayamos a ensuciar tu ropa. Mejor vamos a cambiarnos, ¿no? No, estúpida. Lo vamos a llevar. ¿No lo podemos obligar? Exacto. Lo podemos obligar. ¿Seguro que tú cierras? Sí, solo quito los adornos y ya me voy. Por fin se acabó el 14 de febrero. Ok. No sé si me da risa o lástima. Yo creo que lástima. Todavía tenemos la botella de tequila. Ay, de verdad no quiero ir. No, ¿tú crees que no quieres ir? No tengo ganas. No, ¿tú crees que no tienes ganas? A ver, le dije a Alex que no iba a hacer nada hoy. No, ¿tú crees que le dijiste a Alex que no ibas a hacer nada hoy? ¿Qué? Eso no tiene sentido. A ver, Ari. Sí es día del amor, pero también es día de la amistad, ¿sí? ¡Que no! Ay, olvídalo. No, no le ruegues. Vamos, amigo. No lo vamos a obligar a que se divierta con nosotras. ¡Salud! ¡Salud! Por hacerme creer que no puedo usar vikingo. Por no dejarme piscar con mis compas. Por el amor de lejos. ¡El de pendejos! ¡Shot! 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 Oye, tú eres Aaron, ¿verdad? Sí. El de los videos. ¿Ah? Ay, no, de naranja completa totalmente conmigo, ¿eh? Me salvaste la vida. Oye, pero... Carne fresca. Ya, pues, saca la sombra y llevas dentro, pero ya. ¿Qué? ¡Uy! Que se lo quites de encima, ¿no? ¿Ves? Se ve todo incómodo. Súper leo el rescate. Sí, sí, sí. Si lo que quieras, pero... ¡Fuera del depa, Leo! Ay, sí, mamá. Sí, mamá. Tengo que salvar a mi amiga. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¿Viste eso? ¿Y por qué no hiciste nada? Pues te mandé a leer. Claro, pero no hablaste súper tarde. No, no ibas a hacer nada. Me rehúso a pensar que somos víctimas. ¿Se puede sobrevivir el 14 de febrero solos? Salud con la amistad. Salud con la amistad. Selfie, ¿no? Sí, sí. Una, dos. Ahora solo con Aaron. Una, dos. ¿Qué te pasa? ¿Saben qué? Me voy a la casa. Maldita inventada, ni quien te conozca. Cállate, imbécil. ¡Puta! Pues ya somos dos, amiga. Ari. Ari, espérate. Tranquilo. Es una puta. Es una puta. Vamos a quedarnos otro ratito. Es día del amor y... De la amistad. ¡La amistad! Definitivamente, cuando el destino te odia, aunque te quites, te toca. Cuando... en Mazunte. No, güey. No, 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 no. ¿Te acuerdas con quién te fuiste? ¿Eh? Bueno, pero... Ah, bueno, ajá. ¿Y tú? Sí. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buena tú! Te he estado marcando toda la noche y nada más nada. Necesito que cheques el link que te mandé, pero me urge, me urge, por Dios. Hoy, día del amor, es importante recordar que hay que rescatar a la familia natural. Nadie nace homosexual. Tenemos la obligación de cuidar a la sociedad. Salvemos la del libertinaje. Salvemosla... de esto. Sexo es fácil, se vale aprovecharlo, se vale aprovecharlo, se vale aprovecharlo, se vale aprovecharlo, se vale aprovecharlo. Alex, déjame explicarte ¿Qué? ¿Que te fuiste de fiesta y la pasaste muy bien? No, es que estás muy equivocado Ahora yo soy el equivocado, ¿no? No, nunca vas a cambiar, Aaron Sabía que ibas a terminar haciéndolo Alex, él me besó Pero gracias, ya sé lo que piensas de mí Yo no lo besé, me besaron Estar conmigo no te fue suficiente, ¿o qué, Aaron? ¿Estar contigo? ¡Tú te fuiste! Esto no va a funcionar Alex, ¿me estás terminando? No quiero saber nada, haz lo que quieras Alex, escúchame No, Aaron, no quiero Feliz 14 de febrero Me llamo Leonardo Y sé que el placer carnal puede ser eliminado No puedo estar así Hay que atacar desde adentro Jorge, es la única forma de recuperar a Alex Quisiera un té negro con cáscara de naranja y bergamota Así como me gustan, grandotes Digamos el placer En nuestro derecho Y no hay nada que se pueda hacer ¿Está rico? Oigan, me encantó, ¿eh? Ay, no, no, no Que los perdone Dios Porque yo nomás no puedo ¿Hay algo que te guste? Los hombres Así que te guste? Oigan, me encantó ¿Ven a ti? Por si te guste? Los hombres